Muy buenas a todos, aquí Alibaba V8 Games en un nuevo video de... Yu-Gi-Oh! GX Tag Force Evolution Y bueno, lo continuamos desde el capital anterior donde compramos 6500 de DP en puras cartas Y fuimos a Duel Attack que perdimos Pero bueno, hoy lo que vamos a hacer va a ser luchar contra Crowler Porque me di cuenta que no he luchado contra él Y ya tengo 10.000 de DP, o sea que lo voy a gastar en cartas de equipo Que me dijeron que hay una muy, muy OP Que no me acuerdo cuanto me dijeron que se equipaba O sea que aumentaba, pero era muchísimo, era brutal Así que hoy vamos a gastar 10.000 de DP O sea, no, no creo que 10.000 en cartas Pero bueno, ahorita que... Bueno, no ahorita, sino la vez que guardé Me llegaron 3 correos, vamos a leerlos 3, no sé de qué son Revisé, la verdad sí revisé Uno era de Alexis y el otro no me acuerdo de quién era O sea que no importa, vamos a revisar Correo electrónico Oh Eh, instalación sospechosa, enhorabuena y tenemos que hablar Uy, tenemos que hablar Eso nunca es bueno, a ver A ver ¿Qué dice? LOL, bajón de especies Recientemente He descubierto que cerca de... Esperar Recientemente He descubierto que cerca de dormitorio de chicas azul Hay una instalación donde se lleva a cabo una investigación sospechosa Dicen que están investigando sobre duelos y lucha El lugar parece muy peligroso Así que será mejor que no te acerques, está bien Creo ahí es donde puedo usar los códigos Creo Para cartas, pero no lo vamos a hacer por lógica ¿Y por qué dice Neu si lo acabo de leer? Eh, si es lo mismo, ¿no? Sí, ¿por qué dice Neu? Bueno, igual Oh, nice Ha sido elegido Como duelo está recomendado Muestra este correo de felicitación al profesor que está frente al aula Y recibirás PD Cuidado, el correo solo... Tengo 11.000 de DP, entonces prácticamente Y el de Alexis Tenemos que hablar A ver Quiero que hablemos de una cosa por correo No puedo ¿Qué dice? Quiero que hablemos de una cosa Por correo no puedo Esta noche a las 6 y media Ven a la playa Te espero ahí ¡6 y media! O sea, en media hora Está bien, vamos a canjear Pero Primero vamos a A comprar A ver Ya soy nivel 22 23 Así que creo van a haber cartas nuevas A ver qué hay A ver qué nos espera A ver qué nos depara El día de hoy Y no tomé el tiempo ¡Fuck! Espérenme tantito Voy a ver cuánto tiempo llevo grabando Ya, voy a tomar que llevo un minuto O sea, ya sé que llevo como 3 Pero bueno A ver, ¿dónde están? Aquí están las de equipo Contiene cartas de equipo ¿Cuántas compro? Vamos a comprar muchas Soy millonario El dinero me sobra A ver No manches Sí que me sobra ¿Cuántas? Hasta quedarnos Hasta gastar todo el pack O hasta quedarnos con 8000 de dinero Lo que pase primero Creo primero Nos vamos a gastar el pack Antes de quedarnos sin dinero A ver Espero que me salga algo bueno Espero 8500 Gastamos 2500 Ah no, 2100 2000 2000 sin más Así A ver qué me sale Eso no es una carta de equipo Bueno, eso sí Oh Megaformo Esa Creo es brutal Porque la otra vez En duelo tag Alguien la usó Y le duplicó El ataque Pero solo es Si tienes menos HP De tu contrincante O sea, está muy OP esa carta Si es la que creo Si es muy OP Aunque tengo mis dudas Pensé que solo se le podía equipar Al dragón blanco De ojo zules Pero también vi que se le equipó otro O sea que O sea que Ahí tengo mis dudas A ver Otra dorada Hacha de gravedad Grady Bien A ver ¿Cuántas cartas de equipo? Joder Ah, ese tiene 1800 de defensa A lo mejor me el equipo Hmm Not bad A ver 1600 1600 1900 Ah, era 5 estrellas ¿Verdad? Esa que hace No sé qué hace A ver No sé si abrir todo el paquete de jalón Oh 1900 tenía Pero es que no veo Si es de 5 o 4 estrellas Porque lo estoy Vamos a abrir todo YOLO Esa que hace Tiene efecto Vamos a leer A ver Tiene 1800 de defensa O sea que está muy buena Esta carta puede ser invocada Mediante una invocación normal Invocación de volteo O invocación especial Solo cuando Cuando haya un Vara de silencio Kai Est En tu campo Esta carta no es afectada Por cualquier carta mágica Además no puede ser objetivo De un ataque Por los monstruos de tu adversario O sea Si yo lo quiero Para defensas Para que me cubra No para Para ser Protegido Un monstruo de tipo planta Un monstruo equipado Con esta carta Aumenta su def En 500 puntos Niega el efecto De carta Oh 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 Niega el efecto De una carta mágica Excepto esta carta Que designa Un monstruo equipado Con esta carta Como que Destruyela Wow Esta es brutal Más para el escudo Si imaginan el escudo De 3000 con esta Es hermosa esta carta A ver que hace esta Una carta de monstruo Equipada con esta carta Aumenta su ataque Y su def En 500 puntos De monstruo O sea Cualquiera O una en especifico Una clase Por así decirlo Cuando esta carta Se manda al cementerio Devuelve a la parte Superior de tu deck Wow Está genial Me la voy a equipar Esa es la que me decía El sub Creo No estoy seguro Mi resto de light Pueden sean menores Que los de tu adversario Dobla el ataque original Vean Esta carta es hermosa Me la voy a equipar Aumenta la def De un monstruo Equipada con esta carta En 500 Wow Cuando esta carta Es mandada al cementerio Si pagas 800 likes Me la voy a equipar También Wow Es que hay muchísimas Cartas geniales Esta está fea Un monstruo Que no sea El tipo máquina Equipada con esta carta No puede atacar Oh ¿Cómo? Que no sea del tipo Máquina equipada Con esta carta No puede atacar O sea Esta es para equipársela Al adversario No Si no es tipo máquina Y si la pones No me puede atacar O sea Que está bien Nadie puede Cambiar la posición De batalla A desmedia De atacar El monstruo Está bien No sé ponerme a leer Todo ahorita A lo mejor Corto o algo Porque es que son Muchas cartas Que nunca había visto Selecciona Añade una carta Guardián de tu deck A tu mano 1600 Está Guardián Añade una carta Guardián De tu deck A tu mano Y creo el escudo De 3000 Es guardián Viene siendo guardián Así que me la vi Que pareza Creo que sí No estoy seguro Pero creo que sí Esta carta Es brutal O sea Si se le equipa el escudo Mientras esta carta Está equipada Con una carta de monstruo Esa carta Esa carta de monstruo No puede ser destruida En batallas Genial Se le equipa el escudo Y es indestructible Prácticamente A no ser Que me la destruyan Por una carta Mágica Pero De ahí en fuera Es indestructible Creo que esta carta Es la que me hacía El suscriptor Y está genial Aumenta el ataque La def De un monstruo Equipado con esta carta En 700 puntos Cuando esta carta Es mandada Al demandada Del campo Al cementerio Vuelve a la parte superior De tu deck O sea Es como la de Alexis Pero sin pagar Life Points Están hermosas Estas cartas de equipo Luego me las Luego La voy a agregar A mi deck Luego detrás de cámaras No sé si ahorita Creo sí Ahorita voy a hacer un corte Y voy a editar mi deck Así que lo siento Listo Ya terminé de revisar Todas las cartas Wow Saqué el 81% De las cartas Creo Ahorita ya no voy a comprar más Creo Este me gusta Porque viene siendo como Exodia Pero en plan Cartas mágicas Hasta toda pro Pero bueno Ya Terminé de De ver los stats De todas Me llevo un buen rato La verdad Y ahora A editar Mi deck Que hueva Así que una pausa Y ahorita nos vemos Pues ok Ya terminé Me tardé Un buen rato igual No sé cuánto tiempo llevo grabando Voy a guardar Y voy a checar el tiempo Lo hubiera hecho Antes de volver a iniciar Con la grabación Pero bueno Vamos a checar Cuánto tiempo llevo No Ahorita checamos Vamos A darle duelo A Crowler Y vamos a hablar Con Alexis Que no sé Qué quiera Y eso es sospechoso Ah pero también Vamos a cambiar El correo Este día Tenemos muchas cosas Para hacer Ya dure 20 minutos Más de 20 minutos Ya veo como corto el video Para que dure 20 O por ahí Pero ustedes no se preocupen Pero ustedes no se preocupen A lo mejor ven un video De 20 25 minutos 20 25 minutos Así que Ustedes tranquilos Estoy nervioso Enséñame tu correo De felicitación Es cierto Dean Deme mis mil DP Nice Gracias Respeto Ya pero déjeme No Uy Y ahora Crowler Te reto a un duelo No puedo creer que me hayas Dicho una cosa Si tengo un doctorado Hace falta valor Venga vamos Creen que ganaré Creen que perderé No lo sé Todo puede pasar Hoy Hoy me siento feliz Si vengo con buenas vibras Es porque voy a ganar O sea Y vengo con ganas de ganar O sea Yo sé que voy a ganar Si sé que voy a ganar Voy a ganar Tengo que tener fe en mi mismo Si yo no creo en mi Nadie va a creer en mi Oh Alibaba 2015 Quien sabe que O sea Ya Basta de tonterías Vamos a Vamos serios Porque a veces Digo mucha tontería Y no me concentro A los duelos Y por eso Luego pierdo Me tocaron cartas buenas La verdad Not bad Buen comienzo Tres de equipo Bueno vamos a poner esta Cualquier cosa Se me la destruye Tengo muchas cartas de equipo Fácilmente Puedo hacer que esta carta Llegue a ¿Cuánto? Casi Cuatro mil de ataque Si me destruye esta Puedo hacer que llegue fácil A cuatro mil de ataque O sea No manches Yo creo que gano O sea Estoy cien por ciento seguro Que voy a ganar No al cien Pero si Un poco Mil seiscientos No es mal Está bien Está bien Vamos bien Yo creo que si gano Espero Si es que me sale una carta Para invocar Porque si no A ver A ver si me sale algo Para Para atacar A ver Neta Otra de defensa Bueno Está bien No Esta no Esta no Esta vamos a guardarla Para momentos peligrosos Vamos a hacer esto Y termino Es que lo que no me gusta De dejarle una carta Para atacar Es que la puede sacrificar O sea No me gusta Siento que ya la va a sacrificar No sé por qué Lo presiento Ah no Invoco otra Un cazador que persigue Nice Está bien Está bien Tiene cartas buenas Tiene cartas buenas Tengo que decirlo O sea Está OP Ahora si Por favor Una carta Para atacar Porque Así no vamos a llegar A ninguna parte No lo voy a estar reflejando Todo el rato Neta Bueno La puedo invocar No 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 la puedo invocar ¿Qué pongo? Otra en defensa Es neta Bueno ya Yo lo Uy Bajón de veces O sea Al final voy a tener Otras cartas de defensa ¿Por qué? Bueno Es lo que quería al inicio Y siempre le dije muchas veces Yo quiero cartas de defensa Pero No quería tanta Bueno Quiero cartas de defensa Pero no para esto Vean Les dije Ya sabía que iba con eso Eh No me preocupo Todavía puedo ganar La verdad ¿O no? No Si todavía puedo Se acertan pues Envocan Durante Oh Animación Todo epic Vamos a dejarla Ahorita vamos a leer su efecto A ver qué hace Ah Gracias Esto es lo que quería hacer Eh Esta carta No puede ser Durante una batalla Entra Un monstruo Imposición de defensa Que ya sea menor Que el ataque Inflige la de Wow Me va a hacer daño Me la imaginé La verdad Me la imaginé Pero bueno Pero hubiera sido mejor Que me hubiera destruido Primero la de fuego Vale chitos Bueno No pasa nada Aunque me hubiera gustado Que me hubiera destruido La de fuego A ver 1.600 1.600 Es neta Eh ¿Qué hago? 1.600 Aquí voy con mis sumas No No es de fuego O sea que no Paso Que me destruya la de fuego Siento que me va a destruir La de agua Para poder hacerme más daño Pero que me destruya La de fuego Por favor La de fuego La de fuego Por favor No Ya sabía Ya sabía Que iba a ir con esa Otros mil menos A este paso Creo que voy a perder A no ser que me salga Algo bueno ¿Qué es eso? Si esta Si esta carta Ataca a tu adversario No puede activar Ninguna carta mágica Uy Uy Está peligroso A ver Todavía puedo Todavía puedo Tranquilos Es que el problema Es que no sé Que carta tiene A ver 1.800 Este fuego Eh 700 700 1.400 ¿Cuántos serían? 3.200 3.700 Puedo Pero no sé Que carta Tiene Que es lo que me preocupa Vamos Yolo Nada mala puede pasar Bueno si De hecho si Pero vamos No titubearé A ver Nice Vamos bien Ahora Con esta Y creo Con esta Ya llego a 3 No de hecho Ya supero Los 3.000 de ataque ¿No? 3.000 exactos Si que si le tenemos Que poner esta No le quería poner esta Porque va a ir reduciéndose Poco a poco Pero da igual Ya Es para salir de Algo peligroso De un momento tenso Siento que su carta Va a ser la que me va a destruir Oh no Bien 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 Podría haberle bajado más Pero primero hay que salir De lo De lo complicado O sea De lo tenso Del momento tenso Así que En face Ya No me puede hacer nada ahorita Por ahora A ver A cambiar la defensa No No Que eso Selecciona un monstruo Boca arriba En posición de ataque En posición de ataque Del campo de tu adversario Y cambia la boca arriba En posición de defensa Me lo va a destruir Me lo va a destruir Ya ni modo Da igual Oh No Bien Pensé que me lo iba a destruir Bueno No importa Ya Vamos bien De crisis Ponemos otra en defensa No ya Ataque Porque ya vimos lo que nos estaba pasando Así que Ataque mejor A full A tope ¿Cuánta defensa tiene esta? 1300 La puedo destruir Con esta Pues vamos A ver que pasa No, no, no Primero esta Que ya sabemos que no tiene buff Buff malo Ay ¿Por qué mostrar detalles A the fuck? Ahora Nice Ahora Espero que no sea nada malo En serio Nice Tiene las mismas cartas que yo O sea Que copión Listo Al siguiente ya le puedo Empezar a atacar Vamos bien Vamos bien Muy bien A ver A ver que hace Coloco un monstruo Una carta Esa carta va a ser Horrible Lo presiento Lo presiento A ver Nice Sacrifica un monstruo En tu campo Tu adversario Bien, 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 bien Todo con tal de poder Atacarlo ya directamente Me da igual Yo lo tengo Un poco esta ¿Qué hago? Ya sé que voy a hacer Es algo suicida Pero me da igual Pero Si todo sale bien Ya gané No Neta No vi muy bien que hacía Pero Da igual No me afecta tanto Tanto Porque puedo invocarla Ahora Nice Vamos bien Vamos bien En ataque ¿Cuánto le bajaría Con estas dos? 5 mil En teoría ya ganó Así que vamos a atacar Con esta No, si ganó Si ya ganó Y por mucho Si la destruyo Ya gané Si la destruyo Ya gané Destruyela Nice Ya gané GG señor Señor Crowler Villan Villan Crowler Ya gané Bien Que buena partida Les dije O sea Tenía confianza en mi mismo Y gané Todos pensaron que iba a perder ¿Verdad? Se admitanlo Al ver ese robot Dijeron Alibaba Yo valiste Pero no Yo tenía confianza en mi mismo Pues GG Y ahora vamos con Alexis A ver que nos cuenta A ver La verdad yo pensé Que se iba a perder Pero no O sea Antes de luchar Dije No voy a perder Pero ya en mero combate Ya sabía que iba a ganar Dios mío Yo Perder No es posible O sea Nivel turno De lista Terminación Inversa ¿Cómo? ¿Porque le di la vuelta? O sea ¿Según me iba a ganar O algo? ¿Cómo? Daño mínimo Máximo Máximo 3.300 Wow Qué buena partida ¿No? Tuve una suerte brutal Con las cartas Pues a ver Eh Bueno Se le está basando Un 0% De mi verdadero poder No emplearía El 100% Contra un estudiante Vuelvo cuando quieras Ajá Señor Crowler Segurito A ver Vamos con Alexis A ver que nos dice A ver que nos cuenta Ya son 6 y media En la playa Dijo ¿No? Ah sí Aquí es donde se ponen Los trucos ¿Dónde está la playa? Eh Playa Aquí está A ver A ver que nos cuenta A ver que nos dice Alexis ¿Dónde andas? Me mintió ¿No está? Tenía que haber llegado Antes Dime que no Dime que no No Son las 6 y media Justo Eh A ver si salgo Y vuelvo a entrar Si era en la playa ¿No? Eh A ver Vamos con ella O sea Directamente con ella Oh Ahí Dijo que en la playa Bueno da igual Vamos a hablar A ver que nos dice Eres tú Alibaba No Soy el otro No me dejes Los sustos No No pasa nada Eh 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 O sea The fuck Tenía que llegar 6 y media ¿O qué? Ya tengo mis dudas Si guardar o no Vale hora de ir a clase ¿Pero qué pasó? Eh Ok Vamos a darle huevo de oro A ver Dar Eh ¿Me das este bocadillo? Gracias Eh Me lo tengo que comer Ya De acuerdo Nice ¿Pero qué pasó? Ya tengo mis dudas ¿Qué onda? Dijo que en la playa Me mintió Y voy a ver el tiempo Espérame tantito Bueno ya llevo 21 minutos Así que creo ya voy a dejar aquí la grabación Pero sigo con mis dudas ¿Por qué me dijo que nos viéramos a las 6 y media en la playa Y no fue la playa Y ya no me dijo nada? ¿O era 6 y media de la noche? Ay Ay la A ver A hablar ¿Qué onda con estos bajando FPS? Ya no Ya no me estaba pasando esto Eh No entiendo A lo mejor dura un poquito más O a lo mejor aceleró esta parte del video Pero Vamos a la escuela Vamos a ver que pasen hasta las 8 y media Y Espera ¿Era 8 y media o 6 y media? Ahorita que dije 8 y media Ya me dieron mi Me dio mi curiosidad A ver Es que decía 6 y media Estoy seguro que decía 6 y media A ver Estado No, Estado no Correo electrónico Esta noche A las 6 y media Vale Ah Con razón Hablar Vamos a hacer Vamos a ir a la escuela Vamos a la playa Y ahí Dejo el video Aunque dure 5 minutos más De lo normal O sea 25 minutos da igual Vamos A hablar con Alexis ¿Por qué? Porque es Alexis Tenemos que ir a ver a nuestra compañera Tag A ver La clase de hoy A ver que tan rara es Bajo en FPS Podemos aprender Muchos sobreduelos En la alquimia Oh Sirius ¿Sí? ¿Puedes coger a faraón? ¿Eh? ¿Qué tiene que ver con la alquimia? Ja ja Solo quería ver la cara que ponías Ay ¿Ya fue la clase? ¿Está en serio? Pues hemos acabado con la clase de hoy Ahora Vamos A La playa Sí A la playa A la playa A la playa A ver Es que si me da curiosidad Que me va a decir ¿Qué va a decir? A ver A ver Aunque Por haberle dado el huevo de oro Espero no cambie lo que me fuera a decir Creo que no ¿Sí? Es que con el huevo de oro Ya subió la relación Otro corazón De hecho estamos a nada De llegar a full de corazones Con Alexis ¿Se dan cuenta? Vean ¿Por qué no me aparece lo de...? Aquí está Está de listas Creo que solo nos falta Un corazón Uno y ya Sí Uno y ya Estamos full de corazones Con Alexis A ver ¿Qué pasará? Adelantar Ahora No Fin del día Ya le iba a dar No manches 8-15 Bien Y ahora vamos con Alexis A ver ¿Qué nos hace? Y ahí Dejamos el video de hoy Qué buen día ¿No? Fue hoy A ver Oh, faraón ¿Por qué está con Con Princeton? ¿Qué haces con Princeton? ¡Alejese, es mía! No, es joda Creo Princeton siempre está aquí Aquí está Alexis ¡Buenos! Así que has venido Me apetecía hablar contigo En realidad no es nada importante ¿Oh? ¿Oh? ¿Pero por qué? ¿Apagan la pantalla? O sea, no No apagarla Si no la oscurecen ¿Qué dijo o qué? Gracias por escuchar Gracias a ti Me siento mucho mejor ¡Pero no nos dijo nada! Moriré con la curiosidad ¿Qué? ¿Qué le habrá dicho a mi personaje? Y bueno Eso es todo Y me metí a donde no era Espero les haya gustado El capítulo de hoy Pensaba pasar el día Para ver si nos hacía algo Por tener ya Casi todos los corazones Pero Esto lo voy a dejar ya Para el capítulo anterior Espero les haya gustado ¿Por qué no me aparece Alexis? ¿Y Alexis? Hostia Bueno Espero les haya gustado El capítulo de hoy Y... Y nada más Dejen en los comentarios Que otro Otro pack de cartas Sería bueno comprar Ya compramos el de equipo Que me lo dijo un suscriptor Y... ¡Qué buenas cartas son esas! En serio Así que Nada más Espero les haya gustado El capítulo de hoy Y... Como digo Nada más Comenten Compartan Puntúen Lo que quieran ¡It's free!